esta es una bicicleta calidad precio muy buena ya que tiene una buena base y la puedes mejorar a tu gusto en mi canal tenéis diferentes vídeos de las modificaciones que le he hecho como por ejemplo el amortiguador trasero o los diferentes frenos que he probado en uno de esos vídeos explico cómo la paso a monoplato y este monoplato por cierto va muy bien no me ha dado problemas de holgura ni nada de momento va como el primer día pero aún es bastante nuevo así que hay que esperar con el monoplato hay que cambiar la parte trasera porque pierde relación yo tengo 11 dientes el más pequeño que de velocidad va bien y el piñón más grande es de 32 dientes entonces una subida con mucha pendiente te cuesta al final como llevo ya un tiempo me ha acostumbrado a ir con esto y voy bien pero al principio sí que me costaba así que es mejor poner un piñón más grande hay muchas opciones tanto de marcas como de velocidades como de tamaño de dientes pero al final elegí esta este es de la marca sunshine y el piñón más pequeño tiene 11 dientes que era como el que ya tenía pero más grande tiene 46 dientes como es de 8 velocidades el salto entre piñón y piñón es muy grande cuantas más velocidades el salto entre piñón y piñón es más suave pero si ponen más velocidades tiene que cambiar la cadena el cambio y las palancas estos piñones vienen con una largo porque como es muy grande la patilla de cambio necesita un poco más de recorrido esto es un adaptador simplemente lo que hace aumentar la distancia luego enseño cómo se monta pero tiene una forma y te viene con un tornillo el tornillo es de aluminio y a mí los tornillos de aluminio no me gustan por un motivo que luego veréis pero está bien que te venga la pieza el adaptador con el tornillo como habéis visto sólo hay seis piñones y es que los otros dos están separados este de 13 y el otro más pequeño de 11 y estos dos van encajados encima de los otros piñones importante ponerlo con la parte esta que tiene rayitas por fuera porque esas rayitas van a ir con la tuerca es una tuerca especial pero vamos es lo mismo y te pone el par de apriete que son 40 newton yo no tengo una llave de éstas aún pero bueno está bien que te lo pongas y una cosa que trae es esto es un pañuelo que supongo que será un pañuelo para el sudor o algo y mira es un detalle la verdad que te traiga esto porque otras marcas no te lo ponen y cuánto pesa todo esto pues os adelanto que pesa más que el de serie así que todo esto junto pesa 465 gramos y estas patas que veis por aquí es que están aquí mis ayudantes la verdad que el gato no me ayuda mucho pero el perro si el perro siempre está delante o detrás de las cámaras y colabora bastante así que dale un buen me gusta por el ayudante que tengo bueno volviendo a la bici primero para quitar la rueda yo tengo un eje de estos de palometa a los de toda la vida un cierre rápido y para sacar los piñones hay una herramienta especial de bicicleta diseñada para eso que no estropear los piñones pero yo no la tengo así que utilicé una llave de filtro de aceite de coche que es ésta este hay que tener cuidado porque si tú le tienes cariño a tus piñones los puedes rayar o se pueden estropear yo recomiendo tener la herramienta especial porque se trabaja mejor pero como yo no la tengo simplemente necesitaba una herramienta que me bloqueara los piñones aún así hay que tener cuidado y recomiendo siempre trabajar con guantes y luego también hace falta una herramienta especial de bicicletas que es ésta esta es una llave especial para quitar el piñón como veis tiene unos dientes muy pequeños a mí me gusta que los dientes estén muy marcados porque luego se hacen redondos pero bueno no me ha dado problemas ni de que se estropee ni nada esto va cogido aquí en la tuerca está y ya está simplemente encaja y gira no tiene mucho misterio esta llave así que esta llave es importante tenerla para trabajar mejor y quitar el cierre rápido cuando quitéis este eje importante guardar los muelles así que yo cuando lo quito lo vuelvo a enroscar con los dos muelles dentro los dos son iguales y así no se pierden y así lo guardo yo y porque al final siempre se acaban perdiendo y dan muchas vueltas luego hay que encajar la llave está especial en el medio y ahora cuando utilizo la llave está de filtro de aceite de coche a la herramienta esta yo le doy unos cuantos golpecitos para que entre bien porque los dientes son muy pequeños y no creo que se haga redondo y ahora pues nada simplemente girarlo y ya sale yo en mi caso lo tenía un poco flojo así que no ha hecho falta hacer mucha fuerza y una vez que está flojo ya no hace falta la llave está de aceite de coche simplemente se quita la tuerca igual que el sunshine todo esto recomiendo hacerlo con guantes porque al final el tema este de la cadena los piñones siempre tiene grasa y ensucia mucho y luego para quitarte la grasa de las manos es un rollo para quitarlo ya lo habéis visto se quitan los dos piñones más pequeños y luego sale todo conjunto es igual que el sunshine y aquí tenéis el núcleo este es el núcleo del cassette bueno es un cilindro y fijaos que tiene una marca más fina esto es importante que lo sepáis porque si no estáis ahí que no entra que no entra y es por eso porque tiene una forma especial este núcleo mide 3,8 así que si tenéis esta bici y queréis poner otro tipo de cassette que sepáis que mide 3,8 y el de serie pesa esto 303 gramos así que pesa menos es de la marca ram y casualmente son 40 newton así que va con el mismo par el piñón sunshine tiene una rayita pequeña igual que el núcleo así que hay que encajarla ahí que si esto no lo sabes pues te tiras aquí un rato que no entra y al final es por eso una vez que encaja ya entra suave y luego van los dos piñones y para apretarlo no hace falta ni la llave especial de cadena de bici ni la de filtro de aceite de coche ni nada con una llave normal se aprieta una vez que lo tengo montado me aseguro de que gira bien y ya está aquí lo tengo luego a la bici hay que ponerle este adaptador esto simplemente es una largo y si os fijáis aquí tiene como un pequeño pico ese de ahí hay que encajarlo en la bici esto simplemente va igual y con el tornillo de aluminio que ahora veréis porque no me gusta yo lo apreté fuerte para que no se moviera y los tornillos de aluminio como te pase se hacen redondos aún así no se ha hecho del todo redondo pero bueno ya queda un poco marcado y luego el cambio hay que fijar que el tornillo ese apoye en el pico de la bici se atornilla con su tornillo original y ya estaría con todo esto listo ya puedo montar la rueda y ahora es cuando viene la parte más difícil que bueno no es difícil pero es más entretenida y esa parte es el ajuste y para esto es recomendable tener la bici levantada esto del ajuste cada uno lo hace a su manera yo lo que hago es ajustó el cable con la velocidad más pequeña aquí pongo el cable a su tensión y la velocidad a la de 11 dientes y lo dejo así luego ajustó el tornillo del adaptador que este tornillo lo que me va a dar es la inclinación del cambio vamos ver todo el cambio lo va a dejar o más estirado o más recogido y luego el cambio tiene dos tornillos estos son el de tope superior y el de tope inferior esto para que la cadena no se salga por arriba y no se salga por abajo así cuando ya tienes en la posición correcta arriba el tornillo ese tiene que tocar el metal como ahí y lo mismo con el de abajo veis que está tocando y eso no permite que el cambio vaya ni más para abajo ni más para arriba y luego me di cuenta de un problema bastante gordo que el adaptador no queda plano en mi bici y esto provoca que el cambio esté torcido que fijáis un milímetro arriba es bastante más abajo me queda torcido y eso dará problema después de ajustarlo un rato el mejor ajuste que conseguí fue ayudándole un poco cuando cambio de un piñón a otro más grande le tengo que hacer un poco de fuerza en la palanca para que dé el salto porque como la diferencia es muy grande de piñón a piñón con un poco de ayuda va mejor si no le cuesta un poco y el último piñón el más grande de todos el cambio no lo admite como veis aquí está ya la pata muy estirada y el último lo pierdo la pata no puede con un piñón tan grande lo ideal es poner todo siempre de la misma marca pero bueno cuando hacen modificaciones estas cosas pasan una vez que lo tengo todo ahora queda probarlo y ¡Suscríbete! Mi conclusión final es que el piñón va bien, pero no en mi bicicleta, ya que mi pata de cambio SRAM X3 no admite un piñón tan grande. Así que me quedo con 7 velocidades, y luego el adaptador que trae no encaja perfecto en mi bicicleta, se puede limar o algo, pero de momento como está torcido, mirad que ruido hace. Así que cuando pedaleo fuerte suena como una rana, cuando pedaleo normal no lo hace, pero es peligroso ir con la cadena torcida. A lo mejor en otra bici no pasa, así que déjame en los comentarios si llevas este adaptador en tu bici, si te funciona, si no te funciona, qué cambios llevas, cuántas velocidades, déjamelo todo en los comentarios. Y ya sabes, dale un buen me gusta por mi ayudante, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.